¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Karen y este es mi primer vídeo. Los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que les llegue la notificación cada que yo subo un vídeo. Les cuento que el canal de YouTube se va a tratar de viajes, experiencia en viajes, cómo viajar, belleza y muchas cosas más. Así que no olviden suscribirse y dejar sus comentarios porque este canal va a ser ¡guau!